Trabajadores de más de 20 empresas de la provincia de Granma asumen la reparación capital del complejo Parque Zoológico Bayamo tras años de deterioro acumulado en equipos y áreas debido a la falta de mantenimiento y explotación por más de cinco décadas. Hemos estado también embudidos en la tarea con un gran sentido de pertenencia, unidad, consagración. Nosotros llegamos aquí desde por la mañana y nos vamos por la tarde. Cuando llegamos lo primero que nos enfrentamos es que había un alto grado de deterioro en los equipos, gran cantidad de óxido y bueno, nos dimos a la tarea. De reanimarlo, ¿no? Con el objetivo de que quedara lo más hermoso para los niños. A un mes de iniciada la tarea, los cambios son palpables, fruto de la dedicación y empeño de quienes han asumido devolver el esplendor de antaño de un parque insignia en territorio granmense y que propició alegría a no pocos. Es una conquista que estamos rescatando hoy en día en la provincia. Es un trabajo meritorio de todos los trabajadores del mismo parque, junto con todas las empresas que están dando su apoyo aquí con su esfuerzo para lograr que sea lo que en una época fue floreciente el parque de diversión. Determinante en las labores de recuperación, el apoyo voluntario del movimiento sindical granmense. Ha habido un apoyo total en las áreas de embellecimiento de la cerca, las áreas verdes, los equipos, la limpieza. Eso se chequea y es un movimiento masivo. Las acciones también incluyen el rescate del sistema gastronómico. Asegurar una variada oferta de productos alimenticios a quienes lleguen hasta este parque de diversiones involucra varias entidades del territorio. Se le han asignado también algunos puntos de venta a empresas como el ALBA, la EMBER y demás que van también a apoyar el sistema gastronomía. Las reparaciones que se ejecutan en la totalidad de las áreas permitirán a los trabajadores del complejo brindar un servicio superior a las familias y en especial a los niños, teniendo como punto de partida los atractivos recreativos y naturales del entorno. Tenemos los equipos eléctricos, pero también tenemos los ecológicos, tenemos una piscina que es de mucho gusto a los niños y vienen y se pasan el día. Yo creo que eso es importante. Además, este parque también tiene como proyecto un proyecto de educación ambiental que es educativo en los términos de la flora, la fauna. Las transformaciones van más allá de lo constructivo. En convenio con la empresa de transporte se dispondrá de un ómnibus para facilitar el acceso al complejo. De manera que esta instalación formará parte de los atractivos una vez comience la etapa estival, el venidero 29 de junio, en la provincia de Granma. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.